¡Pues que ha habido, racita! ¿Cómo están? Dirán, mi macapón, ¿dónde fucking estás? Estabas en las minas y había un castillo y la chingada, pues bueno señores, miren dónde estoy Ayer recibí el mensaje de un sub, donde me comentaba más bien que él se había encontrado una ciudad con personas y todo en su mapa Y dije, no mames, ¿a poco hay? Por lo que me di en la tarea de venir a buscar una ciudad cerca de nuestro mapa Por lo que usé alguna ayuda, les tengo que confesar, me puse un compás, este que me señala el día y la noche Y un mapa para no perderme, como quiera después les enseño cómo usarlo Pero como pueden ver ya no aparezco en el mapa, este es nuestro punto donde está el castillo Yo ando más o menos hasta acá del mapa, ya ni aparezco Entonces la única forma de poder regresar a donde estamos era con esta herramienta o con esta brújula Que siempre indica dónde está el spawn de nosotros, o sea para allá derechito está nuestro spawn, por lo tanto está nuestro castillo Y pues bueno me encontré esta ciudad, este, ah bueno también me dijeron cómo ocultaría esto Oh, eh, chitero, no chitero, chitero, no chitero Déjame hacerlo de día nomás, ahí está Ahora, ahora no chitero Entonces estoy en esta ciudad que me encontré en este pueblo y como que es un, no es un pueblo Es un, ¿cómo se llama? Como que un pinche lugar de monjes acá en el Tíbet, medio extraño Pero miren descubrí, siembran marihuana estos güeyes, son narcotraficantes Están de ser paisas colombianos Saludos a Colombia por cierto, que tengo mucha familia allá, eh Miren, ven, tiene traje de monje y todo el pedo Y les puedes pegar y no te hacen nada, miren, son monjes pacíficos Y pelones como los tibetanos Espero que nadie sea tibetano en el canal y se siente ofendido No creo que esos güeyes vean YouTube para empezar, ¿verdad? Pero bueno, uno nunca sabe quién lo sigue Y pues sí racita, pues estoy aquí muy bien creada Esta ciudad como que por inteligencia artificial del Minecraft Entonces pues en este capítulo se dije, ah miren, se los voy a enseñar a la racita Antes de regresarme al spawn, digo, no tiene mucho Tiene estas construcciones raras que son como torres de vigilancia Tiene esto que es una iglesia, asumo yo Miren, más plantidos de droga Ahí hay un güey todo marihuana saltando Miren, es el doctor No mames, es el doctor Ve cómo tienen a las ovejas todas locas Mira, pinche oveja toda empastillada No, toda la mota aquí en grande en el Minecraft, eh Yo sabía que este juego tenía que tener algo de narcotraficantes Ah bueno, y esta pues es la iglesia Que tiene una torre de vigilancia Aquí mero Para poder ver mejor el panorama, eh ¿Qué tal racita? Miren, allá hay más torrecitas Y este es el lugar como que del médico Vamos a ver al pinche médico A ver qué nos tiene que decir el hijo de perra Que se anda marihuanaando aquí en Minecraft Que Minecraft no es para drogadictos Ok, bueno el médico pues está allá afuera va Vamos a entrar a robar de su mercancía Ah, nomás tiene una mesa de crafteo Ok, bueno miren, tienen libros De hecho estos libros los podemos quitar, miren Y ya tenemos libros Eh Sin necesidad de hacer algo ya tenemos tres libros Así que vamos a robarle su pinche biblioteca a este güey Para llevárnosla Digo, esto te lo da Minecraft, ¿no? No es ningún hack ni nada Simplemente me ando robando las cosas del pueblo Let's go, let's go, bitch Come on Vamos a robar antes de que llegue el médico Yeah, soy un rata Me convertí en el rata de Minecraft ¿Y qué más? O sea, huevo también Estas, ¿cómo no? Ok, el hacha, el capón, el hacha Porque ahí viene el médico y nos va a chingar El hacha, el hacha, el hacha Go, go, go Las bancas, todo, todo, todo Seguí, vamos a dejar pelón del consultorio Monte el médico La puerta, la puerta también me le chingo Adiós puerta Monte el médico Ok, para que no me vea Me voy a escapar Ah, también su mesa de crafteo Chingue su madre Ándele, ándele Bye Como vi el rata me salgo por la ventana Yeah Me escape Ah, ahí está el médico Qué triste Va a llegar a su casa Y va a ver que Ya no está nada De lo que el que tenía Lo bueno Podemos ir de ladrones Y miren aquí Un pozo de agua ¿Estará profundo? Ay, güey, creo que sí está bien profundo Déjenme, me subo antes de que me mate Ok Bueno, y ahora tengo que darle la madre Para poder, este, subir Let's go Vámonos Desde que llegue el médico Y me queda para mis chicles Pues para algo nos va a servir ¿No? Todo esto para nuestra casa Total no creo que se les caiga el techo No creo que les afecte ¿No? Así que, rata al Capón Pues señor Estamos en un mapa Que se llama Modo Survival Y para sobrevivir Hay que chingar a la racita Y la racita aquí Son los monjes Ok, let's go Vamos a robarnos esto también ¿Qué dijeron? No, al Capón ¿Cómo eres capaz? No señor Si no se puede robar en la vida real Mínimo en el juego hay que Ahí es donde sacamos Todos nuestros Nuestros pedos mentales Que tenemos arraigados ¿A poco no? Miren, ahí hay otra pinche oveja loca Les digo que la marihuana En este pinche Minecraft Le está pegando duro Y bien pacheco a la raza ¿Y qué tal, racita? La especial de 35 minutos Por ahí me dijeron A los videos de una hora No mami O sea, sí podría Pero no terminaría De subirlos nunca O sea, dedicaría el canal A puro Minecraft Y no Está cabrón, raza Una hora es demasiado Yo creo que Que 20 minutos Está más que perfecto Para Para un buen video ¿No? Y más que como son seguidos Digo, pues no me estoy tardando Una fucking semana En subírselos Estoy subiendo Casi cada día Casi subiendo Minecraft diario Y Y COD diario Está chido, ¿no? Digo, ya voy a empezar A subir otros juegos Por ahí va Voy a subir un review De un juego Que se llama Space Marine Del Warhammer Este Que lo vi por Detroit Se me hizo chido Y dije Ah, pues vamos a Aventar un review De esa madre Ok Vamos a ver Qué más hay Para robar raza Aquí esto nos ayudará A formar nuestra casa Del castillo Que no me ve El fucking Deuthor Conta el doctor No lo veo Oh Soy un rata Abortadillas Ay, güey Ahí está el doctor Ah, no es un monje Qué pedo, monje Quítate O te chingo Bye Tengo que robarte Otra puerta Cómo no, señores Las puertas son útiles Ojalá fueran de metal No, que esto es Ah, otro fucking monje Encerrado Monje, quítate la chingada Sáquese Sáquese ¿Podrán matarlo? Sí No No Soy un asesino No Perdóname en su juego Es como raza No, raza Creo que aquí no hay nada más Que robar Ahí está el doctor Y como vil destructor Ya que le estoy dando A la madre Pues vamos a quemarle La marihuana Ahí está Vamos a quemarles La mota A los güeyes Para que no anden plantando En mi mapa El único que va a plantar Montaqui Soy yo Marihuanas 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 Ay, me está quemando Ándale wey Por andar Chingando la raza Ya vamos a quemar Todo el fucking pueblo No, al capón No, al capón ¿Qué haces? Estoy cumpliendo mi sueño bélico De destruir Un pueblo como Chuck Norris No les late ese pex Go, go Ok, ya se me acabó el encendedor Pero quiero ver mi obra de arte La quemazón Oh, yay Muy bien Bueno raza Este, aquí lo voy a parar Me voy a regresar al spawn Ahí si me encuentro otra cosa en el camino Pues se los Se los haré saber ¿Qué ha habido racita? Pues en mi camino Me encuentro Viviendo el sueño El sueño de algunos memes De algunos suscriptores Acá Me encuentro perseguido Por un chorizo Ahí viene un pene hacia mí De cierto, racita Ahorita los veo en el pinche spawn Miren raza Para que vean que si Escucho esos mensajes Y si los veo Te escucho Que fuera radio Capón No, para que vean que si los leo Este, vi que me pusieron El pinche monstruo ese negro Que me salió Que no lo puedes Si lo ves O sea, los ojos te ataca Y yo qué pedo Entonces dicen que Que si te pones un casco de calabaza Ya no te ataca Pues bueno Aquí encontré calabazas En mi camino Con estas más Puedes hacer lámparas O te puedes poner un casco Y tú vamos a ponerlo Ah, un casco Yay Tengo un casco de calabaza Sí señor Ahora me siento como Como Michael Myers Que me Ah, no me rujas culero Es el que debe rugir aquí Ahora soy el Michael Myers Del Minecraft Vamos a poner nuestra navajona Y listo Ahora sí Somos Michael Myers Del Minecraft Ok, ya basta Quítame esta madre Pues no veo ni madre Ok, raza Otra vez Los veo en el spawn Es un camino muy largo Así que voy a estar poniendo Pendejas como esta Bye bye Señores El sueño de todo hombre Se me ha hecho realidad ¿Cómo la ven? Muchos tienen el sueño De estar con varias chicas A la vez Yo ya puedo estar Con varias ovejas A la vez Tengo una de color Tengo una de color Tengo una güera Tengo una morenaza Ay wey Acapón Hoy es tu día de suerte Les presento Mi chorizo Ándele Me dicen Me acercan Son regolosos Ay chiquitas Ok Este de las ovejas Ya está tornando raro Bye bye Ok, racita Pues estamos de regreso Este ¿Dónde anda Acapón? Bueno Vamos a ver ¿Dónde fucking ando? Ah, ok Para allá está mi respond Pero vean todo el agua que hay Entonces aprovechaba aquí Para enseñarles una manera rápida De cómo Este Viajar más rápido en el agua Señores Así es Una lancha Cómo no Dejen tirar esto Bye Vamos a ponerlo a más de crafteo Les voy a enseñar Cómo se hace una lancha Señores Pues aquí tienen Estas plaquitas Lo primero que tienen que hacer Es poner No, no Es un bowl Así Y listos señores Este Nuestro bote ¿Qué onda? Entonces ¿Cómo se usa Acapón? Dinos Coméntanos Mesa de crafteo Robada No quiero dejar evidencia aquí Ponemos el bote Le damos clic derecho Y nos subimos Y le damos Para que avance Ok Ponlo bien Acapón Ahí está Ahí está No te vayas Wey Ok Hubo un fallo Un pequeño fallo Un fail Ok Es para que lo aprendan a hacer bien Todo Todo es por eso Ustedes ya saben Que yo no la cago Es para que ustedes aprendan más Es cierto Ay wey Digo Suele suceder Es que ese maldito lirio Me estorbo A ver Vamos a un lugar libre De todo Quítate el fucking pollo Ok Listo Vámonos Entonces ¿Qué pedo? ¿Por qué no me...? Ahí está Ya cayó Es que no caía Y bueno Racita Ahora sí Ya podemos pasear libremente En el agua Cuando tenemos un ching Ok ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? ¿Y mi bote? ¿Tampoco ya se destruye? No mames What the fuck? Bueno ahorita los veo en el spawn Alguien que me explique ese pedo En los comentarios No raza Porque se me desapareció El pinche bote Pues qué tal racita ¿Cómo están? Pues me da gusto regresar Porque miren Ven ahí Se ve otro pueblo Y aquí está el ladrón Al Capón Vamos a que les caiga el chahuisle Esos pobres güeyes ¿Dónde estamos? Otra vez fuera del mapa Dirán ¿Pero por qué es que está fuera del mapa? Capón Bueno les voy a mostrar A ver si se ve rapidito Fuera del mapa Ahí está ¿Ven? La cosita blanca esa que apareció Bueno eso yo Y esa es la dirección Fíjense cómo se voltea Pero los pueblos aparentemente Están fuera del mapa señores Así que si ustedes quieren Encontraron Un pueblillo Pues busquenlo afuera de su mapa Tienen que caminarle Aparentemente Ahí en las cuatro esquinas ¿Eh? Porque yo encontré el otro Exactamente En la parte norte Acá Y este pues tal Del lado izquierdo Digo Sí izquierdo Entonces vamos a ver Qué hay raza Vamos a robar A la siguiente gente Tal vez en este capítulo No construyamos ni madre Pero ah Cómo nos vamos a lograr De cosa raza Ah Es como A lo mejor A lo mejor nos encontramos Unas Miner bitches No mames Órale Y aquí está más cool El pedo Estos vuelven en medio Del fucking desierto Qué pedo A ver raza Más monjes Bueno Puro fucking monje O qué Los monjes no cogen ¿Qué es eso? Órale Pero si no Es que estos son monjes Satánicos Mira Hay sembradores De mota También Pero miren Aquí está más grande Vamos a irles A robar algo Vamos a llegar Vamos a llegar Primero amablemente Qué tal señor monje Dos monjes Un par de puñales No les da pena No te da pena Hacer tan puñal ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Fucking puñal ¿Tú qué pedo? Tienes cara de mamapitos Miren no Fucking homosexuales God damn it Nomás por eso Voy a dejar encerrados A los malditos mayates Sáquese a la chingada Sáquese a la chingada Vamos a cerrar A los malditos mayates Estos Cállese cabrón No me vea feo Uy aquí hay de madre Madera para el techo ¿Eh? Yo creo que se lo chingamos Rosita Vamos a subirnos aquí Y tac Ahorita vemos Qué más hay dentro De las casas Porque ya si encontramos Algún baúl ¿No? Con algo Let's go Esta escalera Sirven chido Para hacer muebles Y vayas pendejadas Vayas pendejadas chidas La neta Entonces pues bueno Seguimos en nuestra Búsqueda de cosas Aquí con los Robando a los monjes En este capítulo 6 de Minecraft Vamos a ver Dónde más hay A ver Vamos a ver Más fucking Como que es homosexuales A ver aquí ¿Qué hay? Aquí Mira el libro Sí señor Otro doctor homosexual ¿Y tú qué? ¿Otra mesa de crafteo? Necesito robarte Salte No me siento a gusto Robando a la gente Mientras me ve Fuera 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 Salte Bye Mío Qué pedo Con este güey Hasta parece Que entienden El micrófono ¿No? Oh ya no tengo hacha A ver ¿Qué dejaremos? Vamos a hacerlo con el Es que esto Aquí está un hacha Miren Oh sí señor Muy bien La capón Vamos a robarle esto Vamos a robarle esto Ok Sí pero Hablamos aquí abajo Se tal el de arriba Huepo Miren Está un libro Ahora sí puto Ya puedes entrar Ahora no Bueno Vale madre Me voy a llevar tu puerta También Bueno ya no me cabe La puerta A ver aquí que hay Ah otro doctor marica Órale Pa' fuera Pa' fuera cabrón Pa' fuera Bye Tengo que robarle cabrón Es un robo indiscriminado De cosas Hagan de cuenta Que soy un piche Acá mafioso Por eso me dicen Al Capón Señores La fucking mafia Ah no Ya te puedo meter A tu casa jodida Ya cobré lo que necesitaba A ver aquí que hay Y quién está Otro par de mayates Qué pedo Piches putas Ah mira aquí Es su mesa Para baile Table dance No Ah pues Pueden ser la chingada Los dos pues De tus monjes Puñales Qué pedo Estos cuates Tú qué Sí te robé Y qué Rúmbale al chile Arrúmbale al chile Oh miren Horno Oh el abato Muy bien organizado Estoy pensando en volverme Monje Vamos a poner de día Este pedo Para disfrutarlo Esa fucking música Diabólica Qué pedo Ok A ver Dónde estamos Estamos aquí Esto es como que el asador Aquí es como que se arma la peda Porque miren Tienen Tienen los hornos Y los asadores Vámonos Vamos a destruírselos Para que se les salga la lava Y se quemen los güeyes Ándale Correle a Capón Pero sigamos Yo nomás destruyendo Las ciudades Pobres güeyes Espero que no lleguen A hacer lo mismo En la mía No se enojen monjes Es parte de la vida Otro pozo Ok Chingada madre Bueno la bardita También es muy buena Súper buena A ver Déjenme arreglar algo Fucking music Oh Bye Gracias Me iba a fucking suicidar Con esa maldita música Y luego yo robándole A los monjes Nada más de sentir muy bien Qué pedo Con esta gente Qué racita Cómo la ven ustedes Toda esta ciudad Es misteriosa Qué chido Que le metan algo Pero luego La verdad Uno empieza Qué ves güey Uno empieza a construir Y te sientes medio solitario Acá como que Qué pedo Pero ya saben Que estás acompañado Y que hay monjes Que les puede chingar sus cosas Te sientes más chido Qué es el pinche monje Cáchame culero Esto qué es Lana O qué Sí Sí es lana Oye Oye Chingando a los monjes Otra ciudad más grande Raza Yo creo que iré En la búsqueda De más monjes Que robar Fuck Ok Mesa de crafteo Vamos a crear Hachas Porque veo que esto Es lo de hoy Las hachas O mi hacha Let's go No puedo poner esta Que soltamos Estos pinches matas De marihuana No me sirven para nada Vamos a cortar esta madre Let's go Bueno en la mesa de crafteo Cómo te la vas a llevar Acapón Ay Acapón Qué güeytas Vamos a tirar Arena Qué madre Quiero arena Listo Ok Oh fuck Qué madrazo Pues bueno Raza Yo creo que aquí Ya es todo Pinches casillas De madera Porque no tienen diamantes Fucking monjes Pobres O sea Venden Venden mota Los güeyes Tienen sus plantillos Y no tienen diamantes No Yo así no puedo robar Señores No requiero más Más acá Un premio más gordo Más grande Pero bueno Raza Díganme Qué opinan De estos pueblos De toda esta inteligencia Digamos Artificial Que les metieron A minecraft Eso me hace genial La verdad Y pues nos estamos viendo Déjenme Seguir con mi camino A ver qué más hay Ok Raza Pues según yo Ya vamos llegando A nuestra Gran plataforma Nuestra spawn Yay Aquí está Uy Qué grande se ve Tampoco nos hay Bien chingona De a madre Ok Raza Pues ya regresamos Después de haber asaltado A los fucking monks Este Ok Y ahora Hay que Vamos a hacer Varias cosas aquí Primero vamos a tapar esto Para que no se nos meta El chavuizle En las noches Y aquí Vamos a hacer Una Cabinita Porque una cabinita Al capón Pues para poder Que se vean nice No Pues si acabamos de chingarles Un chorro de cosas A sus güeyes Yo creo que no pasa nada Si hacemos una cabinita De De madera O de piedra Madera o piedra Qué dicen Raza Primero que nada Ay Acapón Otra de la calle Primero que nada Lo voy a guardar Esta Piedra Que agarré Ya Ok Graba Ah es importante Vamos a separar Las cosas Por Por baúles No Aquí la piedra De la guardabaca Para tener todo bien separado Ay aquí hay mucho desmadre Ok vamos a poner la piedra acá Hay que tener todo separado Para no tener un desmadre De baúles por todos lados Este Digamos que solo Podemos tener un baúl de cosas Randoms Como estas No Entonces aquí podemos meter Los hongos Estas madres Los libros Las placas de presión La cerca Las puertas Que ahorita no las vamos a usar Esto Las escaleras de madera Más barda Con ese crafteo Posiblemente Qué más Pinche maíz este Pedorro La flecha Oh si me quedó piedra acá Ok Entonces esas cosas Hay que mantener orden No van a estar Cuando llevan un orden Todo se les va a hacer más fácil Creanme si llevan un orden Y pues Yo creo que vamos a ir por madera Necesito mucha madera La verdad Eso no lo había contemplado Pues vamos a ir a recolectar madera A los alrededores de Aquí Ok Quemen los árboles Pero no hay pedo Deje de saltar hombre Ok Vamos a recolectar madera Ya nos va a agarrar la noche Hombre Fuck man ¿Para qué necesitamos madera? ¿Para qué necesitas madera? Al Capón Dinos Pues para hacer el castillo Wey Es tan idiota No todo es piedra Imagínate Puro castillo de piedra Digo así lo hice en mi mapa Pero Pero pues habiendo tanto Tanto recurso Este Pues Hay que aprovechar todo ¿No? Vamos antes de que nos agarre la noche Y ahorita me voy a dormir Como quiera Pues ir recolectando madera Ok Let's go Al Capón Bueno Bueno Raza Que más ideas A ver Este Un castillo Por ahí me dije Me pusieron un comentario De Un wey que dice Que una torre Y Y con dos cajas Cajas de lava Y con Una madre negra Encima Un portal Yo creo que mi compadre Vio mucho El señor de los anillos ¿No? Que haga Que haga la torre De mortar Yo soy fanático De el señor de los anillos Todo buena La película La verdad Me gustó Este Muy creativa Luego faltan De esas películas Son las que faltan Historias acá Medias Medias fumadas Que no tengan que ver Con la vida real Pues para divertirnos Para entretenernos No sé A mi me gustan ¿No? Entonces vamos a Ok Con esa madera Que tenemos suficiente Vamos a dejarla abierta A ver si no se nos aparece El chahuisle Ok Aquí tenemos madera Necesitamos placas Señores Placas 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 Listo Ok Let's go Ok Como pueden ver Ya exponieron Los pinches monstruos A todo mi alrededor Hay un dick Ambulante Ok Pero por lo visto No me han visto Entonces yo creo Que no hay pecs Vamos a hacer esto Rápido Raza Tic 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 Como quiera Ya estoy en las alturas Los únicos Que me pueden alcanzar Son los putos Esos de las flechas Que a como castran La borrera Esos bueyes No La neta Como chingan Esos cabrones Te cuisco Pegan con el pinche arco O sea Haganme el favor De por si me caga La gente que anda Corriendo con Con el sniper En el En el COD Si imaginas Esos bueyes Me desesperan Espérate Capón No la cagues tampoco Aquí estamos generando La entrada Ok Quiero ponerle un piso Más a esto Pero ya le embarré Ahí está la base Es como ¿Por qué haces Esta casita Al Capón Si ibas Pues ya ven Sigamos con el techo Este Ay Pinche madre Como madre Puedo poner un bloque Ahí Si lo intentara Si lo quisiera hacer A propósito Créanme Que no me sale Ok Al Capón No le vas a poner Ventanas Saben que sí Sí Le voy a poner Ventanas No sé No sé Porque este Lo cerré tanto Ok Vamos a poner Una ventana Ahí también Pues aquí entre la luz Pues si no No más Y los monstruos ¿Dónde están? Nada están allá Viene a toda madre Miren Tragando Camote Muy bien señores monstruos Yo acá Construyendo Ven que se puede Construir en la noche Pacíficamente Eh Sin necesidad De que te anden Chingando esos bueyes Los Los cabezas de pito Y los cuerpos De pito Y los que gruñen Como pitan Al pito No gruñen Ok Acá pone La ventana Fuck man Se me olvida La ventana Ahí está Aquí vamos a hacer Una doble Mira Esos bueyes Están en una Orgico Jifajifiesta Que pedo Eh Ok Déjenme Voy por una Voy a hacer algo Voy por una puerta Para ponerla Y voy a molestar A esos bueyes Ya para terminar Con este video Racita Ok Este video Se va a llamar Puras mamadas Con el capón Yo creo Porque no he hecho Nada productivo Realmente Vamos a molestar A estos bueyes Ok Let's go Vamos a poner Unas velitas Aquí Para marcar Nuestro camino Muy bien señores Esto ha sido Todo por hoy Este Espero que se haya gustado El castillo La serie ha llegado A su fin Que tal Les parece el castillo Yo creo que No es cierto Ok Vamos a molestar A esos bueyes Acá pone Deja de andar mamando A ver Racita Que pedo Los voy a jalar A todos Eh Tiene un Energía Con mis Ovejas Dejen a mis Ovejas En paz No La araña Ay wey Esa pinche araña Muy bien Acá pone No tienes Nada Para defenderte Y se estaban Aprovechando De mi De mi Oveja Die bitches Persiganme Persiganme Pinche araña No voy a acabar Nunca de matarla Espérate Pinche araña Y es que si el Dildo Viene y explota Ah Espérate Hija de perra Espérate Hija de perra Ok Esto ya se me puso Un poco complicado Métete a capón Fuck you Bitches Uff Uff Uy wey Jaja Espérame tantito Culeros Ahorita voy por ustedes Ok Ahora si Casi no tengo espada Vamos a ser Una espada Más matona Porque si no No voy a poder Luchar contra Esos bueyes Let's go Ok No así no se hace la espada Cabrón Así Ahí está Espada Espada El augurio Deja de ver Más allá De lo peludo Ahí les voy Culeros Quítense Cabrones Ay wey Ya me destruyeron En mi casa Ya valió madre Aquí es donde Me duermo Y dejo de ver Todo Bueno racita Eso no lo contemplé Espero que les haya gustado Este capítulo Estuvo bastante gracioso Pues vamos a regresar A donde estamos Y a recuperar ¿Qué pedo con este hijo De la chingada? Ah damn Pinche juego ¿Por qué me aparecen ahí? Miren Oh fuck Mentor El desmadre Que me causaron Déjame cerrar esto Tantito Ok Raz No sé En el siguiente capítulo Ya que este desmadre Este acomodado